¿Qué hacen? Sí, obviamente superando ya la página de la eliminación, pues muy duro para nosotros, no solamente desde el punto de vista deportivo sino económico, pero no nos podemos quedar en eso, pues es que el fútbol sigue todos los días, como alguna vez lo he dicho, las victorias y las derrotas no pueden durar más de 24 horas. Estamos trabajando en el almazón del equipo para el otro año, con el cuerpo técnico, a diferencia de lo que muchos puedan pensar, nosotros creemos que el que el técnico hubiese venido antes de enero ha sido importante para nosotros en el proceso de búsqueda de jugadores, de consolidar una idea de juego, que se ha ido plasmando en los entrenamientos y de renovar ciertos jugadores y demás. Entonces, con mucha ilusión, con mucha ilusión, tenemos compromisos muy importantes el año entrante, pero la Copa Libertadores para nosotros siempre es un torneo que nos gusta jugar, que somos conscientes de que tenemos la responsabilidad de hacer una buena campaña y en la liga pues ni se diga y la Copa misma. Entonces, estamos trabajando con todo en la búsqueda de hacer un equipo competitivo y de terminar el año lo mejor posible. Presidente, ¿usted nos daría claridad de qué es lo que realmente necesita o ha pedido el profe Autori de cara a eso que él ya lo ha señalado como el gran proyecto que tiene en este Atlético Nacional para el 2023, que es la Copa Libertadores de América? Bueno, nosotros creemos que tenemos una base de jugadores muy consolidada, de muy buenos jugadores, otros jugadores en proyección que van a tener su oportunidad, pero básicamente estamos buscando jugadores en varias posiciones, defensas y digo defensas centrales porque para nadie es un secreto que ante la venta de Cabal y la salida de Felipe Aguilar, prácticamente afrontamos el torneo con dos defensas, digamos, de la línea profesional y otros jugadores en proyección, los que tuvimos fueron Cristian Castro y Manuel Oliveira. Estamos buscando defensas centrales, estamos buscando centro delantero para que alterne obviamente con Lleves Oduke, con Tomás Ángel y con Las Prillas y básicamente mirando la posibilidad de un lateral, sobre todo en el costado izquierdo por el tema de ángulo, ya por ángulo que suplica la cirugía del ligamento cruzado y no sabemos si de pronto la posibilidad de un extremo ante la renovación del préstamo o compra del jugador Daniel Mantilla. Presidente, con los buenos días. ¿Hacia dónde apunta entonces la misión y la visión del 2023 de Atlético Nacional tras el fracaso de lo que fue la eliminación de este año en liga en calidad de vigentes campeones del certamen? ¿A dónde apuntan para 2023 respecto a objetivos con lo que ya usted ha hablado de la conformación del plantel pensando en Copa Libertadores y también en los compromisos locales? Bueno, los objetivos son los mismos que les venía diciendo. Hacer una buena Copa Libertadores es un torneo que se volvió más competitivo en los últimos años por el poder económico de los equipos brasileños básicamente, pero hacer una muy buena Copa Libertadores y en liga pues es que la obligación nuestra no es ni siquiera entrar dentro de los 8 la obligación nuestra es pelear los títulos cada que tenemos la oportunidad de hacerlo lo único que Copa Betplay, o sea que tendremos un semestre muy activo o diría un año porque la Copa Libertadores avanzando se jugaría en el segundo semestre una parte de la Copa Libertadores, pero los objetivos son básicamente consolidar un equipo que tenga un rendimiento estable. Es que yo creo que lo que nos afectó mucho este año es que el equipo no fue estable en su rendimiento. Tuvo picos altos, pero también tuvo momentos de caídas y eso se pudo, digamos, notar en la no clasificación de este segundo semestre. Presidente, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hablando de brasileños, usted ya hablaba de uno ¿cómo está el tema del delantero brasileño y cuándo se podrían anunciar aún más refuerzos para lo que va a ser esa campaña y el proyecto Copa Libertadores? El delantero brasileño, posiblemente lo vieron diferentes medios, está en la ciudad no hemos todavía finiquitado su contrato, ni mucho menos, estamos acercando las partes hay muy buena voluntad de parte del grupo Bolívar, de parte del jugador y de parte nuestra estamos en un proceso lógico de exámenes médicos que esperamos superarlo y si eso se da y las partes llegan a un acuerdo, pues estaría próximamente siendo anunciado y los otros jugadores, ¿no? Tenemos cosas adelantadas en camino, pero nada concreto pues es que el hecho de nosotros esperamos haber clasificado entre los ocho y eso hubiese tratado mucho más las negociaciones porque ustedes entienden que no es fácil hacer negocio mientras el equipo compite la eliminación que nos toma todos por sorpresa, si se puede llamar así pues nos ha facilitado que avancemos en los negocios más rápido que si estuviéramos compitiendo pero la eliminación va a ser ocho días prácticamente, vamos para quince días hemos avanzado, hemos avanzado, pero todavía no tenemos noticias para dar a nuestra hinchada y a los medios de comunicación Presidente, estamos hablando de jugadores que obviamente estarían por llegar o otras posiciones que están en el radar para búsquedas de reforzar el plantel y en cuanto a las bajas, ya obviamente el comunicado oficial de no renovaciones de contrato de no renovaciones de préstamo pero hay posibilidad de alguna venta que pueda darse en Atlético Nacional uno imagina a un Sebastián Gómez, por ejemplo, como un futbolista que podría tener bastantes ofertas ¿Cómo está ese tema de venta para Atlético Nacional? Yo que le digo, en el momento no tenemos conversaciones adelantadas de ventas ustedes saben que el bútbol colombiano es un bútbol exportador desafortunadamente, entre comillas digo, cuando uno está armando un equipo pueden llegar ofrecimientos de mercados internacionales muy llamativos y uno no está exento de ello pero por el momento no tenemos nada cercano de salida de jugadores los jugadores que no se iban a renovar o que no continuaban, ya fueron anunciados tenemos actualmente prácticamente Presidente, el tema del arco en Atlético Nacional está resuelto se lo pregunto por qué, por Mier, por Marquinez pero habría o estaría buscando Atlético Nacional otro portero porque me imagino que el tema de Aldair debe estar próximo a cerrarse o no No, Liliana, yo creo que el arco está excesivamente bien cubierto porque es que usted me habla de Mier, de Marquinez regresó David Amudelo, que fue un portero que tuvimos en Atlético todo el año que hizo una muy buena campaña y no se nos olvide que también está Aldair Aldair hace parte de la institución y tiene un contrato vigente con la institución y mientras no haya ningún movimiento diferente Aldair hace parte del mismo equipo del juego de los arqueros Ok, perfecto Presidente, cuéntenos un poco a partir de la reestructuración que vivió Atlético Nacional administrativamente en el segundo semestre ¿Cómo se realiza el respectivo proceso de scouting para atraer nuevos jugadores? Pensando por ejemplo en el caso de Francisco da Costa que viene precedido en Bolivia de algunos inconvenientes físicos, de lesiones justamente pensando en evitar aquello ¿Cómo se hace hoy en Nacional el scouting de los refuerzos que llegarán de la mano de ustedes para el 2023? Sí, nosotros tenemos un departamento técnico y de apoyo al equipo, un departamento de fútbol que se encarga de visualizar a todos esos jugadores obviamente se ponen a disposición del cuerpo técnico el cuerpo técnico también opina al respecto pero finalmente la comisión de fútbol es quien toma las decisiones definitivas de contratar los jugadores y todos los jugadores que llegan pasan por un proceso muy estricto desde la parte médica antes de firmar su contrato básicamente esa es la forma como lo estamos haciendo como siempre se ha hecho obviamente con la aprobación de junta directiva de presupuestos estamos trabajando sobre esos presupuestos sobre el tema que usted me habla de la reestructuración económica eso no se da en dos meses ni mucho menos es algo que tenemos proyectado a unos tres o cuatro años porque lo ideal es que el equipo sea autosostenible pero siempre considerando que la parte deportiva es fundamental no podemos pensar que vamos a arreglar lo económico en contra de lo deportivo lo ideal es que Nacional tenga siempre un equipo competitivo con los márgenes obviamente de productividad económica que se requieren pero siempre pensando que lo deportivo es lo primordial presidente la política de juveniles es algo que Nacional quiere obviamente fortalecer robustecer y claramente sacarle rédito de momento se continuará con el proceso juvenil o al menos entrelazar los juveniles con el plantel profesional hay algún jugador que también haya tenido alguna propuesta de sesión cómo viene el tema de los canteranos de Nacional Sí, muy buena su pregunta el proyecto de los juveniles continúa y se le va a dar mucha fuerza no olvidemos que es un proyecto que es continuo porque es que el semestre pasado se consolidaron jugadores como Miel como Nelson Palacio, como Juan David Cabal y ahora tenemos una cámara de jugadores muy bien vista yo cada rato hablo con directivos y con gente de parte técnica de equipos de Brasil y de Europa y todos conocen la nómina juvenil o de proyección de Atlético Nacional van a tener los muchachos, van a tener en la medida de las capacidades del club y del juego técnico de SIDA la oportunidad y uno de los motivos por los cuales hemos pensado que Pablo Autori nos debe acompañar es porque es una persona que no solamente está acostumbrado a trabajar con estos proyectos de juveniles sino que le gusta, es algo que lo siente, que lo tiene en su ADN y que tiene la estructura para formar a estos muchachos entonces lo hacemos con ese propósito obviamente yo creo que la fortaleza de un club está en su cantera nunca dejando de olvidar que no pueden jugar los muchachos solos tienen que estar acompañados por jugadores de experiencia que no solamente los arrope sino que los forme para ser jugadores mucho más completos Presidente Mauricio Navarro muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Primer Toque un abrazo grande bueno, a ustedes como no estamos atentos cada vez que me requieran como gusto estaremos atentos y un saludo muy especial a sus televidentes y a ustedes en especial a todos los que nos acompañan en el set muchas gracias muy amable bueno, ahí pasaba entonces el presidente del Atlético Nacional ¡Gracias!